Organizada o total, sigue siendo el tema que escapara la palestra pública. Y si tomamos en cuenta las múltiples reuniones en las que ha participado el primer mandatario Danilo Medina, podríamos decir que también es una de las prioridades del gobierno, y es que el jefe de Estado escuchó la visión y las propuestas ante la situación actual de la Presidente de la Confederación Autónoma Sindical, Clasista, CAS, Gabriel del Río, de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu, y de la Central Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNT, de Jacobo Ramos. La reunión con los importantes líderes sindicales tuvo lugar ayer en el Salón Privado del Palacio Nacional. Tras escuchar este lunes las propuestas de los representantes de los diversos sectores de la sociedad acerca de cómo retomar la actividad económica en el país, luego de casi dos meses paralizada, el Presidente Medina se reunió esta tarde con varios ministros, ayer en la tarde, evaluar los planteamientos presentados. El Presidente Medina respondió a los sindicalistas que el Poder Ejecutivo tomará una decisión después de reunirse con otros sectores empresariales. Y veamos, ahí está parte de las imágenes de lo que fue la reunión, observando la protección y los protocolos de reuniones con distanciamiento. Hubo varias, con los empresarios, con los sindicalistas. Sí, de hecho, eso se resalta, de que incluso el sector eclesiástico, no solamente la católica, también con representantes de las iglesias evangélicas. Vamos a ver qué opina Amado al respecto. Bueno, aquí hay un tema, y el tema es que la economía de la República Dominicana es quizás la parte que más afectación ha tenido. Entonces, indudablemente que los grupos económicos están buscando la manera de ver cómo se reenganchan en el sistema económico de la República Dominicana. Y así como ellos están luchando, por un lado, también están los informales. Creo que para hoy tenemos una entrevista con Ezequiel González, que está trabajando un tema de las pimpinas. Vamos a ver qué nos trae Ezequiel. Pero bueno, el tema, la cuestión aquí es que, en definitiva, la economía está muy golpeada. Y todas estas reuniones y todas estas cosas tienen que ver con la reapertura lo más rápido posible. El gobierno no quiere en este momento porque sabe que se le podría ir de las manos la situación. ¿Por qué? Bueno, porque como hemos insistido aquí, desde el primer momento se habló de las pruebas. Si teníamos las pruebas y se podían aplicar, y se podía determinar cuántas personas estaban infectadas y cuántas no, entonces uno tenía un escenario para poder lidiar con eso. Hasta ahora no se tiene ese escenario. Recuérdense que aquí se están aplicando 2.500 pruebas diarias, 2.000 como mucho, la barrera de los 2.000 pasó pero con menos de 100 hace unos días, lo que significa que el Estado, el gobierno, no sabe exactamente lo que tiene. Y al no saber exactamente lo que tiene, tiene temor de abrir el comercio para que las cosas no se le vayan más de la mano. Pero la economía está forzando por otro lado para poder salir a la calle y volver al trabajo, porque indudablemente están en una situación. Yo pienso que es normal este tipo de reuniones y tendremos obligatoriamente que abrir el comercio, tendremos obligatoriamente que abrir, que dar apertura a la economía con cuidado, con medida, porque no hay de otra. En definitiva, si uno supiera que dentro de una semana, dos de un mes, esto va a pasar, uno dice, bueno, vamos a aguantar ese mes o esa semana. Pero no hay forma. Esto va a ser durante, quién sabe qué tiempo. Bien, gracias, Amado. Carolina, ¿está por ahí? Sí, sí. Mira, creo que realmente es insostenible desde el punto de vista económico. Y algo que está sucediendo y que va a aumentar en los próximos días es el hecho de que los negocios se están aperturando. ¿Y qué va a pasar? Que se le va a salir de control al gobierno, no van a poder cerrar todos los negocios del país. Ellos pueden cerrar uno o dos o tres que estén abiertos en un pueblo, pero cuando todo el mundo diga abrir sus puertas, ahí se va a perder lo que tiene que ver con el poder de un gobernante o de un dirigente de una nación. Y eso es lo que se teme y eso es lo que se ha estado planteando, que de no tomar medidas que tengan que ver con el inicio de las aperturas de manera gradual de los comercios y de llevarle este mensaje a la gente. Aquí va todo el mundo a empezar a abrir sus negocios, porque se está dando lo que hemos venido planteando también. O sea, ¿quiénes están cumpliendo la cuarentena? Los comercios, el sector económico y un grupo de la población. Los otros están en ríos, en fiestas privadas y todas las diabluras que están haciendo por ahí, como hemos visto en las redes, en Puerto Plata, en las romanos, o sea, aquí mismo, en San Francisco de Macorís. Y tú llegas a un punto, que es lo que planteaba ayer, tú dices, no es gusto, entonces yo voy a hacer lo propio, voy a salir, voy a terminar con esta cuarentena, vamos a abrir los negocios y todo lo demás. Esta situación del sector económico y la apertura de lo mismo, si el gobierno no toma iniciativas, se le va a salir de control, porque la gente va a empezar a aperturar. Eso es inente. Y si no vemos en las próximas semanas, en el final de semana o semana que viene, verán ustedes los negocios abiertos. Bien, gracias Carolina. Julio. Sí, ya tú tienes en los países desarrollados fecha de apertura. Ya Inglaterra anunció, a pesar de estar en una situación de muerte que ha sobrepasado a los países europeos, ya anunció fecha de apertura, también Italia, también Alemania, han anunciado fecha de, a una apertura flexibilizada. También Estados Unidos está en ese contexto. Lo que implica que la parte económica se está sintiendo. Tenemos a nivel mundial tres millones y pico de infectados y tenemos cerca de 280 mil, algo así, personas que han fallecido. Y si tú observas, la línea de nosotros, que es una línea más aplanada, pero con relación a las tomas de muestra, nosotros tenemos un déficit fuerte cuando comparamos los 10, 11 o 12 millones de personas que somos y la cantidad de muestras que se han realizado. Nosotros, como país insular, lacerado por la parte de nuestros principales focos fuertes de la economía, como es el turismo y también una reducción de más de un 25% en las remesas, que por cierto, muchas de esas remesas siguen llegando aquí por los programas que han establecido esos países desarrollados en los cuales está la mayoría de nuestros compueblanos, especialmente Estados Unidos. Se ha reducido un 25% aproximadamente. cuando usted se fija en esa reducción tanto del turismo que sobrepasa el 80%, 70% y la remesa en un 25% y el sector económico paralizado, indudablemente que es una situación insostenible a largo tiempo. Tendremos que vivir con la pandemia, tendremos que vivir con la situación del COVID-19, tendremos que adaptarnos a estas nuevas formas de convivir y tenemos que ir flexibilizando algunos sectores productivos de la nación. Todavía como gobierno no se han identificado específicamente esos sectores y el empresariado está pidiendo que esto se vaya ya haciendo realidad, especialmente la parte que tiene que ver con la manufactura, que tiene que ver con los insumos y qué decir con el sector productivo de alimentos, también la gran necesidad que existe de proteger ese sector, de flexibilizar para ese sector porque es un círculo que si hoy no se prepara, si hoy no se siembra, mañana no se tiene y eso no se debe detener por el asunto de la seguridad alimentaria y así están todos los países inmersos en eso y las reducciones en las importaciones, las reducciones también en la producción de bienes nacionales, pues provoca un espacio de tiempo crítico para tomar decisiones críticas, decisiones firmes en el momento apropiado. Esto se hace insostenible, mañana puede ser mucho más grave la situación con relación a la economía si no se toman las medidas a tiempo. Bien, ¿Yadán? Yo digo que es fácil fuera para el gobierno si realmente tuviera los datos en sus manos, si se estuviera investigando a sí mismo, si estuviera investigando el país constantemente, no cada 10 años como se hacen los censos, sino, qué sé yo, cada 4, 5 años como máximo y dándole un seguimiento a cada municipio para saber qué tú tienes. Fuera fácil comenzar a abrir la economía protegiendo, como me llamaba un empresario ayer y explicaba esta parte y yo lo vi muy válido, protegiendo a los más débiles. ¿A quiénes? Aquellos que tienen comorbilidades, es decir, enfermedades crónicas y a los envejecientes, a mujeres embarazadas. Entonces tú dices, mira, vamos a comenzar a abrir la economía en función de este tipo de personas, los más jóvenes, los que no tienen enfermedades, por ejemplo, crónicas, van a comenzar a trabajar, esto vamos a protegerlo un tiempo más y eso solamente se logra con información. ¿Qué pasa? El gobierno no tiene información, el Estado Dominicano no tiene prácticamente información, te dicen que somos cuántos millones de gente que somos aquí, pero que fue en el 2010 que se hizo... Y ahí tú tienes los ingresos de los indocumentados, tú tienes los ingresos... de los que son documentados. Si realmente hicieran las investigaciones, si se tuviera la intención de conocer el país, de conocer a su gente, de conocer a cada pueblo, tuviéramos esa información. Y entonces, ¿qué hiciéramos? Bueno, vamos a comenzar a abrir la economía, pero estas personas no pueden, estos sí pueden. Los mayores ya, por ejemplo, de 60 años, vamos a dejarlo en la casa, vamos a comenzar a trabajar con la persona, por ejemplo, que son menores de 45 años hacia abajo, no sé, o de 60 años hacia abajo, o de 50, como se entienda, pero con la información, incluso, yo lo decía, si el gobierno o el Estado quisiera, sabe dónde están esa gente que tienen enfermedades crónicas, el que tiene la diabetes sabe dónde está, dónde vive, si lo tiene organizado, el que tiene problemas renales sabe dónde está, y entonces tú lo ubicas y le das seguimiento para protegerlo, porque el problema no sería que nos contagiemos, el problema sería que la gente se muera, porque cuántos contagiados hay que están en su casa, muchísimos, entonces el problema sería que la gente se muera, entonces la mayoría de la gente se va a contagiar, ya lo han dicho los expertos, la mayoría de la gente de los ciudadanos del mundo se van a contagiar, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Proteger a aquellos que tienen enfermedades crónicas, aquellos que tienen edad avanzada, y eso solamente se le dura con información, tú sabiendo dónde están y quiénes son, para tú darle seguimiento, ver qué contacto están teniendo y tú mantenerlo si se quiere en control, así que la propuesta sería esa, de que se comience a abrir la economía de manera gradual, tomando en cuenta quiénes van a trabajar, porque tú no puedes mandar para, por ejemplo, a trabajar a una gente de 70 años, de 80 años, porque si se contagió tiene una alta probabilidad de morir, y entonces es un punto muy importante que se tiene que tomar en cuenta. Y haciéndole la prueba a esos que van a trabajar. Exactamente, a los que van a trabajar hay que hacer la prueba, ¿por qué? Porque tú lo que estarías llevando es foco de contaminación a juntarlo con gente que quizás no estén contaminados. Bueno, mira, mira, ok, dime, Carolina. Mira, no, que hay un aspecto que no hemos tocado, que es lo que has estado planteando, estamos en mayo, ahí a final de mes se celebra el Día de las Madres, donde se moviliza de manera importante la economía en nuestro país, y hay preocupación con los comerciantes con este tema, de que si permanece cerrado perderían su agosto, como dicen, y han estado también planteando de unificar el Día de los Padres y de las Madres para hacer un solo tumulto en buen dominicano. Pero esto ha sido unificado totalmente. No, unificado. Se han negado los comerciantes. Carolina, dime, unificar el Día de las Madres y el Día de las Madres. ¿Tú estás hablando en serio de que ahora mismo los comerciantes están pensando en el Día de las Madres y del Padre? Pero esto hace días. Pero claro, que sí. No, pero así no. Lo que pasa es que ellos han estado cerrados todo el tiempo para que no haya acumulación de gente. Pero también lo que está dentro del tema quería plantear. Mira, señores, el comercio, yo lo he dicho varias veces aquí y parece que se piensa que es una incredulidad. Pero en definitiva, el comercio no tiene, el capital no tiene parte. La parte del capital es donde haya más capital. Los, los, ¿cómo se llama? Los comerciantes, los industriales, todo el mundo está pensando en este día. Estamos hablando de miles, de varios millones de pesos, de cientos de millones que no consumen en esta semana. Es así. Yo decía en mi intervención ayer, y parece que todo se relaciona con lo que hablaba y mi preocupación respecto a que la economía es la que está en cuarentena porque la población en cierta forma ha ido rompiendo la cuarentena y se ha aprovechado en la libertad de seis a cinco de la tarde y ha podido realizar una y que otras actividades a espalda de las regulaciones que están impuestas. Ahora bien, para nadie es un secreto y como decía Amado, el comercio lo único que está haciendo es recesado pero siempre le va a importar sus intereses porque de ahí depende la movilidad de capital y los compromisos que se han generado a través de todo este tiempo. Muchos tienen préstamos aunque están suspendidos los préstamos o prorrogados, eso genera presión. Ahora, de la apertura con regulación ahí está el gran handicap que yo decía si el gobierno asume desde el principio una posición abierta para reunir consenso acuerdo nacional estaríamos hablando en otro idioma y ayer parece ser que eso es lo que se está procurando. Esa reapertura me preocupa si se hace discriminatoriamente porque ciertamente hay sectores que generarían mucho más presión al control que otros. ¿Como cuáles por ejemplo? ¿Cuáles sectores tú crees? Pero tampoco se puede abrir todo. Hay que entender eso. ¿Cuáles sectores se puede abrir todo de un golpe? Hay que entender eso. Lo que tú planteas y acuérdate oye dame 30 segundos acuérdate que hay que hay una cosa para el gobierno es una disyuntiva pero muy seria es lo que los americanos llaman la alternativa del diablo porque tienen por un lado el temor de que como no tienen un control efectivo de la pandemia si abren el comercio se le dispare de forma tal que explote a una situación en la que definitivamente no sea controlable y que le colapsen los hospitales y toda esa cosa. Es el temor que tienen por eso que no se ha abierto porque ahí dentro del gobierno hay gente que es industrial que tiene negocio y quisiera que tuvieran abierto entonces industria muy grande industria muy grande por ejemplo José Ramón Peralta de Producto Constanza y todas esas cosas es una empresa grande y de mucha producción mira bueno entonces para sí le dile por la oportunidad a Carolina Amado mira una cosa cuando hablamos de esto los sectores que yo me refiero que no son de utilidad para un momento de reapertura en las galleras y aglomera cantidad de gente uno atrás de otro eso es verdad las bancas no se pueden abrir porque generarían mayor presión económica a los hogares más humildes las bancas de apuestas los juegos de azar los casinos que me imagino para el tema del área de turismo la discoteca no se pueden abrir imagínate que tú bebiendo ve entonces por cierto que vi escúchame Francia 15 segundos que vi una persona con una mascarilla de tela tomando cerveza encima de la mascarilla mira eso no puedo que me lo contaran porque yo lo vi o sea él cogía su cerveza esto es de tela una que hacen de tela y el tipo se indicaba su cerveza y cruzaba por ahí su líquido pero a mí me pasó que yo vi un meme que mandaron un video de una señora que estaba comiendo el paguete y ella no se acordaba que tenía la mascarilla y se tiró su cosa y se la dijo pero en este caso esto lo hace bueno de todas maneras y concluyo con mi tema con mi opinión la reapertura necesariamente tendrá que ser gradual y con estricta apego al protocolo y el estado sabe que tiene unos costos porque continuará los servicios de asistencia social en favor de los mas necesitados y de aquellos que no dependen de un salario y me gustaría saber si el empresariado a lo largo de este tiempo conservaría los puestos de aquellos más propensos a afectarse por la edad por la edad o por alguna afección de salud si es hipertenso si es diabético a esas personas hay que garantizarle sus empleos y que se mantengan en sus casas bajo todas esas condiciones se hace insostenible la continuidad por más tiempo por tiempo muy prolongado de detener el tren productivo de cualquier nación de cualquiera más la nuestra que es una nación con una economía aparte aparte de lo que dicen aquellos muy dependiente y débil señores pero me dicen que fueron incluidos ya los transportistas ojalá que no llamen los choferes que hace unos días llamaron al programa preguntando que iba a pasar con ellos nos informan y ya vimos en la prensa que fueron incluidos el sector de transporte incluso el sector también artístico más de mil artistas fueron incluidos aquí hay mil artistas en este país aquí se toca mucho aquí se baila que bueno que bueno ojalá que nos llamen los artistas para que confirmen esa información y al principio y al principio doctor Amado y Carolina y lo demás el asunto de la pandemia y ver que algunos ciudadanos caían en la casa o caminando ¿verdad? causó un pánico enorme a nivel del mundo porque pasaron casos reales fueron reales sí, sí, sí pasaron casos reales que por las afecciones y desconocerse de qué se trataba de pronto le faltaba el oxígeno y quedaban desmayados seguro le dieron paro cardíaco y quedaban desmayados algunos de ellos entonces esto creó un pánico a nivel mundial y a nivel nacional pues el pánico también lo asumimos todos pero fíjate que en estos meses de cuarentena y de pandemia van 300 y pico de muertos que de acuerdo a la percepción que se tenía era para tener miles en esta época gracias a Dios que solamente van eso y con las medidas si se siguen tomando la medida fuerte identificando sectores más vulnerables como decía ayer Jan eso trae como consecuencia tener más eficiencia dándole seguimiento a la cadena de custodia de esos que están afectados y se puede flexibilizar en la parte económica por ejemplo de nosotros de este grupo ¿quién es el de mayor vulnerabilidad? lo tenemos reservado lo tenemos guardado bueno para su casa lo tenemos guardado el de mayor